¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¿Cierto? Bueno tío, estaba modelando para la cata y nos dimos cuenta que hay un panal enorme ahí Mira Hagámosla rápido porque no quiero que me ataquen Cata Comenzamos con los retos parkour Vayan los pacientes ¿Puedes ponerte por ahí? Sí, donde tú puedas Hasta donde tu corazón te lleve Oh Pensé que eras tú Yo creo que sentado ahí, con los pies colgando, sería cool Sin morir fuera de cámara, por favor Mira, todo lindo pero era para el otro lado Ah Era para acá Ahora sí Vamos a hacerle la foto Se la dejaré aquí Plan modelo francesa, con las piernas para allá No hueón, no te matí Exploremos los túneles Take off Take off Creo que por eso nos están atacando toda la avispas Reaccionan el ruido Sí Y están ahí, arriba Oye, está pero repleto Ahí hay tres Ahí hay otro Creo que hay otro Ahí hay otro más Ahí hay más Ahí hay otro Bueno, está repleto de avispas Así que tengan mucho cuidado ¿Sabes qué? Yo me pondría la chiquita de nuevo Solo para que no me muerdan ¿Te parece vamos abajo o arriba? Tú mandas Quiero ir arriba y hacer unas fotos Ya Vamos allá Al final Nemo A tu GoPro le gusta tomar el sol, ¿cierto? Sí Toma Uy, tiene esta para hacer parkour Mira Se está recargando hermano Ah, es solar Es solar Es como un snorkel Perse Perse No, no Subieron ahí Ah, por ahí Subieron por ahí Cata Ya Ahora salto yo Esto va a estar chistoso Oh, este árbol está que se cae No 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 ¿Cómo ha llegado hasta ahí? Sí ¿Wheón es por acá? ¡Wheón, afirmate! ¡Frena, frena, frena! Sí ¡Wheón, se está muriendo este weón! ¡Estoy muriendo! Ven para acá, weón En posición de araña ¡Era culiao! Supongo que subieron por la escalera No Oye, se escuchan perro, agáchate Aprovecho y decir que aquí no se ve absolutamente nada con el smog Es como una mezcla de neblina y smog Lo típico de Santiago Clavos por todo el lado Sigo modelando Creo que está un poco endeble ahí arriba para que me suba Vamos bajando Mejor bajen Vamos a bajar todo para que suba Pero bajen de a poquito Espérenme a mí Voy a sobrevivir Sí, mira que esto no creo que aguante mucho Esto con los años que tiene nos recomendaría bajar de muchas personas al mismo tiempo Es el día de planta No puedo con tanto con chitumadre No puedo con tanto con chitumadre Esto no puedo ponerlo en el vlog Pero lo voy a poner igual Bajando en modo diablo Si quieres, modo diablo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya, yo creo que vamos bajando, afirmate René, tú también, baja como un patito, mira, nos vimos, ojalá que no, chao que estés bien, te sigo bro, enterrando el talón, que baje la gata y después bajamos nosotros, o si no, no baja nadie, ¿y si la piedra se sale y qué hueá? Se cae, ¿me caigo? Se cae el cerro, sí, creo que esto es lo más difícil que hemos hecho, subir un cerro, no falta campo, solo falto yo, el gorila me sirve para enterrarlo aquí, si, hoy había lavado las zapatillas anoche, ¿qué nos falta? El Nemo se mató, ¿dónde está el Nemo? No sé, yo lo vi correr por ahí, ¿qué se apareció? Se fue corriendo por ahí, no sé, se tiró o no, hacia lo maldito, y salió por allá, pero bueno, es que la mochila, se me perdió la mochila, ¿no la dejaste arriba? Cruzándome, hola, gracias, te voy a copiar la foto, ¿puedo? Adelante joven, voy a hacerla un poco más casual, así como que iba caminando para aquí, ya, camina, Uy, se me cruzó un Nambo ahí al fondo, sal de ahí, jajajaja, eo, ¿qué estás haciendo? Debo hacer una foto, pero se me cruzan todos, todavía te ves, rayos, ya, ahora sí, te voy a de izquierda a derecha, de a, mejor, pero deja hacer la foto ahora, otra vez, adiós, bueno, encontraste tu mochila, ya pensamos que se la había llevado un bravo, loco, no nos dimos ni cuenta y están unas avispas mutantes, loco, mira, esas no son de Chiquita Merida, no sé qué son, son Chiquita Merida, son chilenas, son como de película, de terror, te enoja, te enoja, yo me voy, chao, que estoy bien, oye, mira, me encontré la mochila del Nemo, jajaja, gracias. Acá hay un trampolín. Abajo de eso hay avispas, delgado. ¿Abajo de eso? Sí. Chuta, ya no quiero hacer la foto, además que eso está muy delgado, eso no va a aguantar una persona. El problema de quedarme al último haciendo B-roll es que me quedé solo y tengo que subir ahí. Yo quiero que dejaré la cámara por acá. Tengo la mitad del trabajo hecho. Acebro. Cabros, me ayudan. Me abandonaron. Maderón. 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 Se me cayó el palo. A la verga. No podía subir. Reco. Vamos a explorar la última parte de esta mina. Un túnel bien cool. Un túnel bien cool. Se me cayó el palo. Yo creo que aquí había unos rieres por donde tiraban todos los desechos hasta el fondo. Esta estructura igual está super guay. Nice. Pasé de largo wey. Esto me dio la pera. La otra vez me costó muchísimo subir por ahí, por ahí y por acá. ¿Qué estás, Cata? ¿Qué estás haciendo? A la verga las expectativas de vida. Aprovecha de hacer una foto ahí, pues. Tiene que estar como natural. Ya, vamos a hacerlo. Nice. Estoy como pegadísimo aquí para no caer. Ya, bajemos. A la muerte wey. No pasa nada aquí. Vení, vení. Ya, está ahí. Tenemos que ir por allá, ¿cierto? Creo que sí. Nice. Dale, René. ¿Qué estás haciendo? Creo que se suente ahí. Vamos, René, tú puedes. Está el fierro ahí, no lo deja. Ahí está el fierro. Ahí ve lo que hay. Mirando sal para abajo así. Nice. Ocupé este recurso que había aquí. A mí se me soltó el gorila, mira. Estaba moviéndose brígido. No me ayudas. ¿Cómo llegaste ahí wey? Este hombre es mágico. ¿Cómo llegó ahí? Oye, a mí me dio miedo hacer ese güera. Wow. Wow. Si te cacháis, no puedo. No sé cómo ver que llegó ahí. A ver. Ahora entiendo todo. Ahí está. Y se parió. ¿Cómo piensas bajar? Ayudo. Aprovechando que está ahí, hagamos una foto. Oh, se ve espectacular acá. Mira ahí. Oh, como que se cayó toda una torre ahí. Acuático. Oye, eso está muy delgado. Después lo vas a ver y te vas a re cagar. Ya. Misión cumplida. Ahora baja. Como puedas. Ayudo. Ya, voy subiendo, voy subiendo. Espero que esto no se rompa, por favor. Que el aire a los 60. Soporto. ¿Estamos ready? Estamos ready. ¿Qué te pareció? Muy guapo. Guapote. Es una pasada, tío. ¿Cómo quedaron esas tomas, bro? Está muy culero el lugar. Sucio. No lo limpiaron. Parece que la señora del aseo no vino. Uy, está sucio. Estamos listos. Hubieron un montón de tomas y fotos geniales. La verdad es un lugar que se nota toda la historia que tiene. Yo creo que el único pero del lugar fueron las avispas. No sé tú. Estaba como infectado de avispas, asesina. No sé, bro. Está lleno de clavos, madera, cosas oxidadas. Pero hay que fijarse nomás donde caminar. Bueno, con este último salto de fe nos toca cerrar. Comenten, dejen su like y suscríbanse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!